Tener siete hijos y adoptar un hijo más, en la sociedad de hoy, se calificaría como una locura. Lo más curioso es cuando seis de estos hijos deciden consagrarse a Dios de por vida. Dos religiosas de claustro, una misionera y una vida de entrega en la familia de Doris. Él me comentaba que le gusta ayudar a los demás. Y cuando llegaba las navidades, se reunía con los grupos de la iglesia y les gustaba ayudar a los demás. Y eso me gustó mucho porque muy pocas personas se les ve, más que todo en los jóvenes. Era una persona creyente, convencida, mientras yo era un ateo declarado. A medida que lo iba conociendo, me iba entusiasmando, me comenzaba a hablar de matrimonio. Aunque cuando me comenzó a hablar de matrimonio, yo decía, no, pues si yo no tengo deseo de casarme. Aunque al inicio no estaba segura del matrimonio, esta mujer de fe, como María, puso a Dios en el centro, echando semillas de amor en su familia. Mi objetivo era vivir una familia cristiana con valores, especialmente cuando ya comencé a tener a mis hijos, hablar de los valores, de las virtudes, con el ejemplo, comenzaba a enseñarles. Mi madre, sobre todo, la oración, desde muy pequeña, pues, oraba con nosotros, nos llevaba también siempre todos los domingos a misa, íbamos en familia. Y siempre nos inculcaba eso, el respeto entre hermanos, el cariño, la generosidad entre nosotros, el respeto, sobre todo. Y sobre todo, pues, me han dado esa parte más esencial, que es como ver la unidad de mi familia. O sea, eso, el amor, la unidad que yo puedo ver, es algo que a mí me ha marcado bastante. Además, la oración es con el ejemplo, ¿no? Atender a mis hijos con mucho amor. Pues, mi madre me comenzó, pues, ya a hablar de Dios, me comenzó a hablar sobre la oración, que es importante. Pues, a la final, eso fue una de las cosas que me rescató después de que pasé mi etapa universitaria, ¿no? Estas enseñanzas sembradas en sus hijos con amor y constancia, darían como resultado una apertura de ellos hacia la voz de Dios. Y en mis oraciones, yo decía, Señor, dame, aunque sea, cuando ya tenía todos mis ocho hijos, Señor, dame, le digo, dame una misionera o religiosa. Le pedía a Santa Teresita, al niño Jesús, por lo menos una de mis hijitas, porque somos seis, que sea religiosa, ¿no? Digo, mamá, no pide estas cosas, porque yo en mi vida me había planteado algo de ser religiosa, misionera. No me llamaba la atención. Del ejemplo de esta mujer, esta familia tiene seis hijos consagrados a Dios, cada uno de una manera distinta, pero con el mismo amor al prójimo. Y nos fueron educando en la fe. Y Dios, que es grande, tuvo misericordia en nosotros. Pensamos que muchas gracias hemos recibido por haber adoptado a un bebé que quiso ser abortado. La oración se hace vida cuando nos desprendemos de nosotros para salir al encuentro con los necesitados. La oración se hace vida al acoger a los más débiles. Yo los tengo siempre presentes en mi oración a los más pobres y a los más abandonados. Uno de ellos, mi hijo, que al comienzo, mi hijo adoptivo, lo abandonaron en el hospital. Mi esposa ha jugado un papel muy importante dentro de la vida familiar. Con el niño, por ejemplo, que hemos adoptado, realmente se gana todos los méritos por el cuidado y la atención. Fruto de esta familia de oración, con la guía de su madre, todos sus miembros están al servicio de Dios. La mayor está casada y su esposo Diego con él pertenecen a donde los hermanos identes tienen votos. Lo mismo mi hermano Daniel, que es el tercero, con su esposa Virna, también tienen votos. Mi otra hermana, la segunda, ella es consagrada al Señor. Ella es misionera en Filipinas. Entonces comenzó en la India, ahora posiblemente se vaya otra vez a la India. De ahí sigue mi hermana y yo, María Esther se llama, y yo estamos en la comunidad de aquí de Santo Domingo de Carmelitas. Quería entregarme al Señor. Después, cuando yo fui conociendo un poquito más, mi deseo era salvar las almas. Mi otra hermana, Angélica, ella es Dorotea. Y por último, mi hermana, la menor, ella está buscando dónde la quiere Dios. Tuvimos como nuestro nacimiento también, y en mi caso también fue así. O sea, yo jamás fui desde un principio así como encaminada, así me inculcaron los valores y todo eso. Acogiendo la palabra de Dios, vemos cómo en la actualidad el ejemplo de la Virgen María está presente, dando muestras que hacer la voluntad de Dios lleva una vida feliz. Sí, el ejemplo de Nazaret, la presencia de nuestra Madre Santísima, esa humildad, esa sencillez con que llevaba su hogar, ese trato con San José, igual San José con ese respeto. Dios escoge a aquellos que estén dispuestos a escuchar y a hacer su voluntad. A ejemplo de María, Doris ha hecho vida a la palabra de Dios. Junto con mi familia, somos una familia misionera. Dentro de este ser familia misionera, desde el día en que nos casamos, somos el eclesiástico, nos consagramos como familia misionera y ya son 18 años. Tenemos cuatro hijos, las dos primeras ya adolescentes, la primera de 18, la segunda de 15, el tercero de 10 y el cuarto de 4 añitos. El llamado misionero se inicia desde el grupo juvenil. Era un grupo juvenil y yo ingresé cuando tenía 13 años. Las hermanas de la Providencia, que fue el colegio donde yo me eduqué, ellas tienen una casa en el Congo. Entonces, cada dos años llegaba una religiosa del Congo y compartía la experiencia, se hacía un foro. Y como estábamos en el grupo juvenil, teníamos como esa relación más cercana para poder estar con ella. Y eso era lo que me llamaba mucho la atención, toda la experiencia misionera que desarrollaban en el África, todo el apoyo, todo el trabajo con niños, la catequesis. Yo creo que para nosotros, como pareja, ha sido fundamental encontrarnos los dos con los mismos ideales, como un equipo, como un conjunto. Y que luego, creo yo, que al estar tan convencidos los dos, hemos irradiado esa luz a los niños también. Ahora, Naomi, la primera hija, está por terminar el bachillerato y nos ha sorprendido con que quiere irse un año de misiones. Recién en estos días, alguien le dijo al pequeño Yeshua Francisco, que tiene 4 años, le dijo, y tú vas a celebrar la Navidad con Papá Noel. Y Yeshua, que es muy expresivo, le dijo, ay, no sabes que Papá Noel no existe, es Jesús quien vive en tu corazón. Entonces, para nosotros, también fue así un decir, tiene 4 años y ya lo manifestó. Y no es que te sentaste y empezaste a darle una clase o algo así, sino que vas saliendo de la experiencia de vida que vamos teniendo en casa. Cuando sales de tu país, el sacrificio de dejar tu familia sí cuesta. Dios es un Dios de amor que en la misión te hace descubrir que tu familia no solo es la familia de sangre, sino el mundo, el prójimo. Y entonces ya en la experiencia misionera, cuando con otras familias iban teniendo este apego, esta cercanía, iban descubriendo que la familia iba creciendo. Entonces, tal vez esta herida que quedaba abierta por dejar una familia, se iba cerrando porque la familia iba creciendo mucho más. Fuimos con el respeto y la decisión de que cada hijo pudo decirse. Ya luego, en la experiencia ya, una experiencia llena de Dios, en el encuentro, en el contacto con la gente, con su cultura, el inculturizarse también, y el saber que pudiste aportar en algo, ¿no? Se generó una nueva pastoral allá, que fue, por ejemplo, la pastoral de la mujer. Y lo primero que salió, me acuerdo, fue el alfabetizar para evangelizar. Fue un grupo de profesoras que estaban dispuestas a hacer algo más allá, y entonces empezamos a alfabetizar a personas adultas. La experiencia más grata de una señora de 85 años que aprendió a leer y a escribir, y cuando el padre la encontró caminando desde su aldea hasta la iglesia, le dijo, le llevo en la camioneta, y la señora le dijo, no, padre, porque estoy dando gracias a Dios, porque creo que ahora puedo morir en paz, porque mi sueño era leer la palabra de Dios y ahora lo he alcanzado. Había mucho machismo o habían heridas aún causadas por el conflicto armado que vivió Guatemala, y entonces es decir, ¿qué más hacemos, no? Entonces se fueron generando clínicas de atención psicológica, a la cual llamamos clínicas Madre Teresa de Calcuta. El rol de una mujer dentro de la comunidad cristiana me parece muy fundamental, porque primero para mí empezaría con ese compromiso, un compromiso, una convicción con la presencia misma, donde al ejemplo de la Virgen María, aquella misionera incansable, aquella misionera que anima, y yo creo que desde ese decir sí, por eso decía primero sería el compromiso, María dijo sí, y yo creo que cuando las mujeres nos comprometemos también con la iglesia, decimos ese sí profundo y radical, para entonces ir siendo estas animadoras incansables, para ir dando ese acompañamiento y llevar esa buena nueva. Y si la sociedad se pondría en ese plano, de más al servicio al prójimo, de menos egoísmo, menos egocentrismo, sino poder dar más, yo creo que el mundo sería distinto. Yo no sé ni leer ni escribir, pero sí sé hablar. Y es la persona aquella que ella dice que porque ella es analfabeta no quiere que otros niños sean iguales, que porque ella no sabe leer ni escribir no quiere que los demás niños sean iguales, quiere que los niños superen, progresen y sigan en adelante. Ana es una mujer sencilla que un día abrió su corazón y las puertas de su humilde hogar a niños necesitados. Este acto se ha convertido en una obra llena de amor y entrega para más de 30 niños. Yo comencé con mis hijas ahí, ya una hermana, ñaña, llévame a mi hija para que aprenda a leer. Ya después dejaba a esa niña, venía otro niño y así fuimos llenando la casa de niños. Ya cuando se me enfermaron las piernas de las varices, madre me dijo que ya no trabajara, sino que me quedara cuidando solamente aquí los niños. Yo no me gano un sueldo, ni mis hijas tampoco. Nosotros esto es voluntariamente. A pesar de cualquier dificultad, la fe de esta mujer la impulsa a seguir trabajando por estos niños para que tengan un futuro mejor. Yo solita me ponía en un rincón, en una pared, y les decía, a Diosito, ¿cómo hago? Diosito, ayúdame a seguir adelante con esto. Gracias a Dios, hasta la vez, tengo 56 años, pero sigo adelante. Yo en mi angustia, yo a veces me lloraba porque no tenía que darles de comer. A veces les daba manzano, les daba... Pero el chiste es que yo les daba de comer para que no se acostaran sin comer. La casa era normal, era una casita normal. Ya no era una casa como esta casa. Las colchas me regalaban la ropa y yo les hacía sábanas, les hacía ropita a la mano, porque nunca yo tuve una máquina. Todo era a la mano, como usted lo vea ahí ahorita. Y la gente ya comenzaron a decir que yo por qué tenía a estos niños. Yo los mandaba a la escuela, bajo mi pobreza los mandaba a la escuela. Dirá la gente, si usted no tenía, ¿para qué yo me comprometí? Pero la cosa no debe de ser así. Hay que ayudar al prójimo. Y es lo bonito, es decir, ayudé a unas personas. Confianza en Dios y oración constante dan fuerza para acoger a más de 30 niños de escasos recursos, ayudarles en su formación para que sean personas de bien y, por sobre todo, darles amor. Yo le pido a mi Dios que seguir luchando, que no me deje caer. Yo le agradezco mucho a Dios, porque si no fuera por Él, tampoco yo no estuviera aquí. Ya ni tampoco hubiera formado esto. Prediquen el Evangelio en todo tiempo y, de ser necesario, usen palabras. A esta frase de San Francisco de Asís, Ana le ha dado vida trabajando en silencio, como María, en medio de los apóstoles, dando ánimo para no desfallecer. Mi mamá para mí es una gran luchadora. A pesar de la pobreza, ella sigue adelante. Eso es lo que ella siempre nos ha enseñado, que no debemos decir no podemos, sino sí podemos. A veces no nos tenía mi madre que darme de comer. Por eso es que yo a veces le digo a mis hijas, luchemos, sigamos adelante. Mi mamá sigue luchando y no quiere que los niños sean, en el futuro, sean unos vagabundos. Para mi mamá, para mí es genial. Genial, genial. Ella nos ha enseñado principalmente el respeto a las demás personas, tanto como el amor y el cariño que nos brinda, tanto como a su hijo, como a los niños que viven en esta casa. ¿Así? ¿La quiere mucho? ¡Sí! ¿Qué es lo que más aprendí de mi mamá? A ser cariñosa, a respetar a los demás, que es algo que ella siempre nos enseñó a todos nosotros. Porque nosotros somos cinco hermanos y eso es lo que ella siempre nos enseñó a nosotros. A respetar a los demás y a darle amor a los demás. Ella nunca dijo no puedo, sino que siguió adelante con... A pesar que a veces no había que comer, ella de lo poco que tenía le daba de comer a los niños y a nosotros. Ser pobre también uno se siente orgulloso, porque yo me siento orgullosa de ser pobre y de vivir como he vivido, de criarme en la familia que me crié. Y con la super mamá que tengo... La verdadera felicidad va más allá de poseer cosas materiales y se tiene lo más grande en el corazón. Dios nos llevará a vivir una vida plena en favor de los demás. Yo soy feliz. Gracias a Dios, yo me siento feliz. Aunque tenga que llevar mucho tiempo. Aunque tengo que ayudar al Padre, pero yo me siento feliz. Yo no quiero ser religiosa. Yo quiero tener hijos para Dios. Soy casada y tengo cuatro niños. Una monja con hijos Herminia, que es un nombre propio de origen germano y significa consagrada de Dios, nos cuenta una historia poco común, pero que llama mucho la atención. Un sacerdote que buscaba vocaciones le dijo un día si quería ser religiosa. La joven sorprendida le contestó... Yo no quiero ser religiosa. Yo quiero tener hijos para Dios. Encontró el amor de su vida. Se casó y tuvo cuatro hijos. Mi esposo fue muy bueno, muy responsable. Fui muy feliz en mi matrimonio. Esa propuesta de unos años atrás dejó una semilla en su corazón. Le dije al Padre, Padre, me gustaría ser religiosa. Como él me vio joven todavía y muy piadosa, me dijo, claro hijita, está bien que seas religiosa. Entonces le dije, Padre, parece que tengo un pequeño problema. No hay problema para Dios, me contestó. Le dije, no Padre, soy casada y tengo cuatro niños. Unos años después ocurrió una tragedia en su hogar. Mi esposo murió, yo quedé como de 33 años, muy joven. Sí, mi mami siguió trabajando un tiempo más porque todavía tenía a mis hermanos, pero ya sin mucha responsabilidad porque ellos son mayores que yo. Entonces estuvo unos años más y ella empezó a buscar. Un día un sacerdote santo, holandés, y me regaló unas obras de Santa Teresa. Y cuando cerré el libro, dije, esto es para mí. Le conté a mi director espiritual y me dijo, claro, tú puedes porque estás viuda. La decisión estaba tomada. Era hora de comunicar a sus hijos. Cuando yo les manifesté que quería ser religiosa, ellos me dijeron lo siguiente, si tú eres feliz, nosotros somos felices. Ingresó al monasterio del Carmen Alto y amplió su familia. Pero el deseo de servir a Dios desde un monasterio fue también el de su última hija Benedicta, que significa bendecida por Dios. La hermanita es de hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Es mi hija. Bueno, yo pienso que mi vocación es fruto de la oración de mi madre. Porque yo, pues, hasta los 17 años no había pensado en la vida religiosa. Y luego le digo a mi madre, pues, que quiero ser monja. Yo sentí, hablándole la verdad, una felicidad muy grande. Tener una madre hermana y tener una hermana madre es algo, como un don especial que el Señor me ha regalado. Les llamaba mucho la atención a mis hermanos cuando venían a visitarme que yo le decía a mi mamá, le decía, hermana Herminia. Y ellos, pues, ¿y por qué decían? ¿Por qué no le dices mamá? Decía, pero porque es que ahorita somos hermanas. A las hijas que sienten una vocación les diría que que dejen su familia. Porque una hija que siente una vocación es un regalo para la familia. No es que se ha muerto ni mucho menos, sino es un canalito de gracias para toda la familia. Oren por las hijas que les entreguen diariamente la oración al Señor para que en ellas se cumpla la voluntad de Dios y ellas puedan ser felices. Sea en la vida religiosa o sea en la vida matrimonial o sea en la vida de soltería que también hay una vocación así, ¿no? Ellas son madre e hija, consagradas y bendecidas de Dios. Dos hermanas que han tenido la gracia de dar su vida en oración por todo el mundo. Como Santa Teresita esa es mi vocación la misión o sea desde aquí hacer misión por todo el mundo. Estoy aquí a 21 años y soy muy feliz. ¡Gracias!